Siento tenerte al armar, pero el tiempo no pasa en balder Y el viento sigue callado, y al mar parece que ya no lo escucha nadie Podéis seguir esperando, pero el futuro solo es un invento Y la paz de los callados se parece mucho a la del cementerio Que corren tiempos ambiguos, pero hasta el cielo está en juego Y el alma no echa raíces en este suelo de ensueños Que hay que volver a posar los pies sobre la tierra callada Que aguarda quieta en la noche, el alba de la batalla Que hay que dejar de comprar muerte a los magnates del tiempo Que mutilan el presente y nos engañan por dentro Que puedes ver la sangre bajo este falso progreso Que hay que cavar muy profundo para despertar el fuego Y nunca dejes que su niebla te confunda Que hay que vivir sobre la cresta de la yaca Con la memoria de la humanidad fecunda Esa memoria que el presente nos reclama Que hay que luchar desde la muerte por la vida Pues solo es muerte lo que venden en la plaza Que el alma vende en la materia Y a la mentira que el corazón aún guarda una última esperanza Que el corazón aún guarda una última esperanza Y nunca dejes que su niebla te confunda Que hay que vivir sobre la cresta de la yaca Con la memoria de la humanidad fecunda Esa memoria que el presente nos reclama Que hay que luchar desde la muerte por la vida Pues solo es muerte lo que venden en la plaza Que el alma vende en la materia Y a la mentira que el corazón aún guarda una última esperanza Que el corazón aún guarda una última esperanza Corren tiempos ambiguos Pero hasta el cielo está en fuego Y el alma no ha echar raíces En este suelo de sueños Que hay que volver a posar los pies Sobre la tierra callada Que aguarda quieta en la noche A los niños de la llama Lo, 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 lo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, no, oh, 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 oh Con los pies en la suela En la piedra En los pies en la suela ¿La tocamos otras ocho veces? No, deberíais de grabar chicos ya, eh Que... Que re...